Bienvenidos a Construyendo a Chispas. Hoy vamos a intentar hacer que mi placa de Arduino 1 saque humo. Realmente no. Si probáis este código y veis que sale humo en la placa, desenchufar la alimentación y tirarla a la basura. Bueno, vamos a intentar medir lo rápido que es capaz de ordenar un array de 400 enteros la función Qsort de Arduino. Si no sabéis de qué estoy hablando es porque os he perdido mi vídeo anterior. Os dejaré un enlace en la descripción y ahí os enteráis cómo funciona todo esto del Qsort y cómo usarla para ordenar elementos. Vamos a centrarnos ahora simplemente en la parte de medir cuánto le cuesta ordenar. He usado un array de 400 enteros pero con más se cuelga. Se cuelga porque seguramente Qsort crea una copia de este array y como un entero son 2 bytes ya estamos en 400 elementos, 800 bytes. Si hace una copia son 1.600. Con 1.600 funciona. Con 450 se cuelga porque son 1.800 bytes de memoria que ya se acerca mucho al límite de la placa. Que entiendo lo que está pasando. Que llega al límite de memoria de la placa y el programa no funciona. Así que 400 elementos. Vale, voy a aprovechar para explicaros un poco cómo medir esto del rendimiento. No solamente para hacer la chorrada de bueno, vamos a ver cuánto le cuesta. Le cuesta tanto, se acabó el vídeo. Dura 5 segundos. Bienvenidos. Bueno, lo primero es que si vamos a sacar los datos por el serial, tenemos que asegurar, o estamos usando el serial, tenemos que asegurarnos de hacer un serial flush. ¿Por qué? Porque esto fuerza que se vacíe la caché del puerto serial. El puerto serial tiene una caché que va enviando datos lentamente, la caché se va vaciando y esto puede interferir en el desempeño de la prueba. Entonces queremos que haya el mínimo posible de interrupciones. Otra buena idea es que si tu placa puede recibir interrupciones en distintas partes, por ejemplo el puerto serial, es que le pongas un no interrupts antes de hacer la prueba. En este caso no lo he hecho porque este programa es muy simple y no viene interrupciones de ningún lado. Pero si estuvieras probando algún caso en que una interrupción pudiera afectar a la placa, pues mi consejo es que antes de lanzarlo pongas un no interrupts. ¿Vale? Vamos a usar dos variables. En ellas guardaremos el tiempo. Ya se ha tomado de micros o de milis. Entonces, recuerdo que en micros cada 70 minutos se reinicia. Entonces si lo que queremos medir dura más de 70 minutos, pues tenemos que usar milis, no podemos usar micros. Milis se reinicia creo que a los cuatro días y pico o algo así, así que si dura más de cuatro días tenéis un problema para hacer la medición. Tampoco creo que queráis usar nada en un microcontrolador que dure más de cuatro días de cálculo. Compraros una Raspberry Pi. Entonces, lo que vamos a hacer es, antes de hacer la prueba de poner el código que queremos medir, guardamos el tiempo en micros. Y luego cuando termina vamos a guardar esta variable. Ahora que tenemos estas dos variables y que esto de guardar el micros en la variable es un tiempo muy corto, muy breve, que casi no influye, ya podemos restarlos y ver cuánto tiempo le ha costado. Este delay de aquí también es útil. Es útil por un delay de antes, pues para decir a la placa, bueno, estoy haciendo algo, me espero un segundo sin hacer nada o medio segundo en este caso y a ver qué... y termina con todo lo que estás haciendo. Os recuerdo que Arduino es una placa de un solo hilo. No es como los ordenadores modernos que pueden tener varios hilos ejecutándose. Así que, en este caso, simplemente es lo que te digo, por si la caché se vacía o... Y si hay una interrupción, la interrupción lo que hace es cortar ese hilo, coger la ejecución del hilo y luego devolverlo. Entonces, no debería haber ninguna cosa que cause ruido que pueda hacer que Arduino, pues, tenga problemas, ¿vale? Esta precaución de aquí es quizás excesiva en el caso de este tipo de placas, pero bueno, nunca está de más. Vamos a ejecutar el código y a ver qué resultados da. Vale, pues 14 milisegundos, que parece rápido. Desde luego, para un ordenador es muchísimo tiempo, para una placa de Arduino, pero bueno, no está mal. Es un Arduino Uno, yo creo que es de las placas menos potentes que hay. Ahora, vais a ver una maravilla de lo que es un entorno de ejecución tan estricto, que, como digo, no es multihilo, no tiene ningún tipo de ejecución en segundo plano, ni tiene ningún tipo de acceso directo a memoria, ni cosas así, que tiene los ordenadores modernos y ese montón de cosas. Y podéis ver que es como un reloj suizo. De hecho, los relojes suizos solamente sean menos exactos que esto. Ejecuta el programa siempre en el mismo tiempo exacto. Obviamente, pues porque no hay interferencias de interrupciones, ni de nada. En un programa real, que tenga en cuenta, pues bueno, que depende de las interrupciones, o de algún evento externo y cosas así, esa exactitud se va perdiendo. Pero vamos, también os recuerdo que la exactitud máxima que puede tener la función micros es de 4 microsegundos, que es difícil, millonésimas de segundo, 4 millonésimas de segundo. Ya que es la base de tiempo que tiene, ¿vale? Aquí siempre verás que esta última cifra es un múltiplo de 4. Bueno, última cifra, puede ser 12, con lo cual es un... Que siempre será múltiplo de 4, y es porque no puede haber aquí un 25, ni un 26, ni un 27. Tiene que ser un 24, un 28. Igual que tampoco va a haber un 23, un 22, un 21. Será 0, 4, 8, 2, 6, 0, 4, 8, 2, 6, 0, bueno, ¿vale? Y bueno, esto es todo, simplemente os voy a explicar un poco cómo hacer estas mediciones, ver el tiempo que le cuesta ordenar 400 enteros, por si queréis usar la referencia y comprarlo con otra cosa, y porque tengáis este código, abajo os dejaré el enlace al artículo para, bueno, para que tengáis esa información, y el código sobre todo. Y si os interesa más estos temas, pues suscribiros al canal. Eso ha sido todo en este vídeo. Links en la descripción, más información en mi blog, si te ha gustado, sígueme, bueno, todo eso que ya sabéis, y nada, un saludo.